saludos cordiales secretores de mi canal greco romano historia y total war bienvenidos estamos una vez más en el rome 2 vamos a ver una repetición de la comunidad en esta ocasión una batalla que creo que nos manda ni pur si no me equivoco miembro destacado de nuestro clan junto a otros si no me equivoco están jugando los dos vamos a ver está por aquí más exilios versus masalios no era razón de otro clan que se llama tla contra ni pur de nuestro clan vale así que bueno vamos a vamos a ver esta repetición que pinta bastante interesante no me acuerdo quién era el masilia creo que es ni pur si no me equivoco ahora los más exilios más exilios son humidas con estilo de combate romano como saben y este y los griegos estos buenos son son griegos no tienen falanges y demás vale vamos a comentar las unidades que han desplegado vamos a comenzar primero por el lado de los de los humidas nos encontramos por acá una unidad de jinetes humidas acorazados infantería ligera humida unas cuatro unidades de proyectil que corresponden a honderos tribales corte del desierto legionarios del desierto 23455 legionarios del desierto y una corte del desierto más que sumaría un total entonces de dos además de hombres tribales guetulos que se encuentran desplegados atrás por ahí ustedes van a ver dentro de poco guetulos en la campaña del divide timpera bien y nos encontramos con unidades de caballería por ejemplo en este flanco estaría la unidad del general en jinetes pesados numidas esta unidad de acá aquí la tienen jinetes numidas acorazados dos unidades de proyectil que serían caballería numida acorazada y en el otro flanco nos encontramos con caballería ya de combate cuerpo a cuerpo que es la caballería del desierto un total de tres unidades de este estilo bien vamos a ver el ejército a mira ojo ojo que aquí hay un detalle hay una unidad de caballería numida que está por aquí escondida no es caramos ahora es a caballos guetulos además una unidad en el escondida en la parte más de atrás que seguramente va a tratar de sorprender a su oponente y bien por aquí nos encontramos entonces al ejército griego de estos griegos de la colonia de massalia colonia fósea a libertos de leva un total de dos unidades de libertos de leva unidades de proyectil que tienen honderos celtas serían un total de cuatro honderos celtas por aquí nos encontramos guerreros celtas aparte son diferentes a los libertos vales porque esto tienen espada y los libertos tienen lanza es la diferencia fundamental bien y nos tenemos por acá a espadas espadachines con coraza un total de dos tres cuatro cinco unidades de espadachines con coraza otra de guerreros celtas en el flanco ahí si no me equivoco estos también deben ser libertos si son libertos de leva que sumarían entonces un total de cuatro y tenemos acá a los lanceros y peus lanceros y peus lanceros y peus lanceros y peus un total de cuatro cinco unidades contando también al general con esos lanceros lanceros y peus muy bien esta es otra de las batallas que me mandaron antes de que yo hiciera el aviso de que quería solamente batallas con con el número de unidades en en ultra es decir que por ejemplo aquí tenemos esta unidad de legionarios a legionarios del desierto hay 120 hombres en esta unidad bueno si tuvieran las unidades en ultra habrían 160 no me gusta que hayan 160 porque es más espectacular de ver las formaciones el combate todo en general pero bueno en vista de que ya me habían mandado esta he decidido todavía subirla yo les pido por favor que de ahora en adelante todas las batallas que me manden que tengan en todo en ultra salvo una situación particular vale si están jugando tres versus tres o cuatro versus cuatro ahí si pueden entonces mandarme con 120 hombres por unidad pero no menos que eso vale bueno por aquí vemos que ya ha comenzado la incursión por parte del numida ha mandado su caballería de proyectiles a acosar al griego el griego ha respondido mandando sus libertos de leva en persecución de esa caballería eso no es algo que pueda salir muy bien que se diga pero bueno vamos a ver cómo se desarrolla esto porque ahora están flanqueando a bueno flanqueando están atacando la retaguardia del griego a la vez que avanzan las unidades y también se están colocando ya muy cerca las otras unidades las de proyectil las de los numidas aunque están recibiendo también fuego por parte de los honderos celtas vale tenemos ahí honderos celtas disparando a los honderos tribales del desierto de áfrica las caballerías están entretenidas con dos unidades de bueno de estas levas no levas de lanceros continúan los proyectiles ojito con estas unidades que son muy peligrosas las unidades de legionarios vamos a colocar cámara lenta porque veo que la acción está pasando muy rápida por acá va la caballería la caballería avanza decidida parece que trata de apoyar a las unidades a la unidad de caballería de proyectiles la cual ahora está dejando de lado a los lanceros esto y está pasando a atacar ya a otras unidades que serían a los libertos de leva que se encuentran en esta posición o en el peor de los casos a las unidades mucho más pesadas y por aquí se da una carga de caballería la cual pretende romper las formaciones es muy interesante esto como trata de romper las formaciones de estos legionarios acorazados legionarios del desierto es muy interesante por el hecho de lo que está planteando no o sea está tratando de romper la formación con tal con tal de que luego seguramente vengan los de combate cuerpo cuerpo y repasen repasen a estos que ya han quedado de alguna manera severamente golpeados no vamos a tratar de ver el los números aquí nos encontramos que de 120 legionarios del desierto quedan 94 en una de estas unidades debido a esa carga precisamente por acá en otra quedan de 120 quedan 103 por aquí de 120 quedan 92 por aquí hay otra donde cargó el general de 120 quedan 103 también y por acá se están produciendo ya algunas cargas y ojitos con esto porque equipo puede haber un problema para nuestro amigo el griego masalio porque se está colando una unidad de combate cuerpo cuerpo que a saber cómo le va a parar no tiene que tratar de parar esa unidad como sea bien se producen algunas cargas por allí también vienen las cargas en retaguardia por parte de las unidades de proyectiles queriendo un combate cuerpo cuerpo no digamos demasiado decente pero pero sí prometedor y bueno continuamos aquí con este y con este gran enfrentamiento vamos a ver cómo continúan por acá en el flanco hay algunas unidades que están desmoralizándose por parte del griego también vemos al numide que está haciendo un disparo concentrado de cuatro unidades pero también haciendo fuego amigo no entonces allí complica a su propio o su propia unidad de legionarios y gracias a las cargas de caballería que hicieron los ipeus de massalia han logrado bajar bastante la moral de estas unidades de combate cuerpo cuerpo de estilo romano y la caballería sigue haciéndolo no sigue por allí también cargando contra general caballería griega contra general normal las otras caballerías de proyectiles numidas tratan de derrotar a los proyectiles tratan de eliminar a los proyectiles que son una amenaza bastante grande que tienen en esta en este momento el centro es griego el centro de la batalla griego pero la gran preocupación para el griego tiene que ser precisamente la presencia de tantas unidades en la retaguardia eso sí que no le conviene para nada sin embargo los griegos tratan de defenderse lanzan bastante jabalina con eso tratan más o menos de mantener la posición y continúa avanzando no su objetivo básicamente están ignorando tienen sangre fría están ignorando a las cargas de caballería y están avanzando directo a por toda la infantería la caballería básicamente como que pensó me la suda no que haga lo que quiera yo voy a comerme su infantería y luego ya veremos no eso es más o menos lo que yo estoy viendo con esta con este con este desarrollo de batalla y va la caballería y persiguiendo a los numidas carcel el problema que los numidas disparan a la caballería y van van socavando no van matando muchos a muchos de estos y en definitiva eso le compromete la la batalla por otro lado continúa el combate aquí vemos como hay celtas y también griegos que están luchando codo contra estos numidas un combate cuerpo cuerpo feroz que se está dando por acá solamente veo que hay un pequeño problema y es la concentración de unidades no es la ideal o sea tienen que amigos cuando ustedes vayan y hay una carga contra una unidad esa unidad la detienen de frente pero traten de mover a otras unidades hacia los flancos y hacia la retaguardia porque qué pasa que aquí tienes por ejemplo una dos tres unidades que están atacando de frente a dos unidades y se están entropeciendo entre sí entonces lo ideal por ejemplo sería dejar estas dos y mueves con estas para rodear vale eso es lo que lo ideal que serviría muchísimo en estos casos para que esto se defina rápido no lo defines rápido entonces tienes el riesgo de que te desgaste no que es precisamente la ventaja que tiene el númida que puede ir disparando jabalinas puede ir haciendo cargas de retirarse etcétera etcétera es más o menos lo que le pasó a los romanos en la batalla de canas precisamente la caballería númida la caballería que tenía el ejército cartaginés derrotó a las caballerías romanas que eran inferiores y eso luego llevó a los númidas bueno en el plan no el plan que tenía aníbal a atacar la guardia romana y allí tenían ventaja total no bien bueno siguen las cargas de caballería por acá por parte del griego vimos una bastante bonita hace poco continúa esto por acá sin resolverse como dije por el tema del atacar con dos unidades de frente los númidas hacen carga atrás de la caballería y continúa un combate por allí más o menos más o menos complicado vamos a ver ahora mismo cómo se define esto aquí por otro lado bueno el combate hay tres sectores de combate no tres sectores de combate en esta posición más el que está en la retaguardia allí ha mandado al masalio una unidad a apoyar una unidad de lanceros que han lanzado sus jabalinas y están ahora acabando con la caballería númida lo cual le sale bastante bien el griego aguanta el griego resiste eso es lo que me gusta a mí de los griegos que los griegos tienen esa capacidad de resiliencia de mantenerse en sus posiciones a pesar de los proyectiles que estén sufriendo pero ojo porque todavía queda caballería no creo que esa caballería puede ser decisiva contra el griego de hecho fíjense como caen redondito con las jabalinas por acá había una carga de retaguardia vamos a ver cómo la detiene no se sabe bueno ahí se mantiene la posición en el centro ya han ganado los griegos continúa el despliegue están persiguiendo las unidades de proyectil por acá queda un combate todavía sin resolver son celtas contra legiones contra una legión del desierto no contra la corte del desierto pero va perdiendo dice que está muy cansada aquí lo ha hecho muy bien porque ha metido a la carga justo en el flanco y en el flanco que no tiene escudo ojo eso también es algo importante pareciera que no pero si es muy importante que las cargas se puedan hacer precisamente en el flanco que está desprotegido porque porque está desprotegido pues entonces obviamente reduce y capaz de darle más bajas al bueno de ocasionar más bajas al enemigo bueno ya vemos que la victoria está decidida por parte del griego el griego de mazal le agregó fósseos del sur de la gala es una victoria costosa para jason de tla no no sé qué será tla bueno le ganó al chico mío de nipur de clan roma a eterna ha estado curiosa la batalla muy pero muy curiosa yo espero que les haya gustado si es así no olviden darle a like les recuerdo una cosa particular lo de las batallas tienen que darme las batallas por lo general con los números en ultra vale no no a 100 grande no con 120 sino con 160 por favor para que sea más espectaculares y más dignas de ver por otro lado les recuerdo y les va a estar apareciendo por aquí en pantalla el capítulo de ayer del divieta impera que por un error de programación lo activé el día antes y tuve que ocultarlo y después volverlo a activar el día y entonces por ese motivo youtube no lo mostró y este bueno ha estado un poco un poco pobre no la visita allí porque precisamente youtube no no avisó no ha visto el primer día y la gente habrá entrado y ahora apareció el vídeo como privado no porque se había adelantado la la publicación del mismo no para cuando lo tenía programado entonces lo dicho les pido me apoyen allí con el divieta impera que yo sé que a ustedes les encanta pero bueno es cosa de youtube que no avisó y este nos vemos mañana mañana tenemos otro capítulo del divieta impera precisamente con la conquista de cartago pero para que ustedes sepan lo que pasó antes de la conquista de cartago es importante que vean este que está apareciendo por aquí en pantalla así que bueno muchas gracias a todos espero que les haya gustado que los dioses estén con todos ustedes sobre todo Zeus salvador y la diosa victoria nos vemos en la próxima